Hola a todos, bienvenidos un domingo más al canal que empiece la Beauty Party. Están ahí mis vidas, me oyen, me escuchan, me sienten. Bueno, bromas aparte, volvemos otra vez en septiembre, la vuelta al cole, volvemos a empezar nuestra rutina de vídeos todos los domingos y en el primer vídeo de esta nueva temporada lo que vamos a hablar es de cuidados para el escote. Os lo he dividido como en tres categorías, para distinguir entre cuidados a nivel cosmético, cuidados que podemos hacer a nivel ejercicio para mejorar la tonificación de la zona del pecho y del escote y con unos tips o cuidados caseros que podemos hacer en casa que nos van a ayudar a mejorar toda la zona del escote. Empezamos por la parte de cosmética y como en cualquier otra zona del cuerpo, lo primero y principal es la hidratación. Siempre después de la ducha, por ejemplo, aplicar nuestra hidratante corporal que nos guste, que nos estemos dando en el resto del cuerpo, pues aplicarla en la zona del escote. Si tenéis una específica para esa zona, muchísimo mejor. Si no, un hidratante corporal nos valdría. Otra cosa a tener en cuenta es la esfoliación. Es recomendable una vez por semana aplicarnos un esfoliante, ¿vale? Para eliminar las células muertas y limpiar la zona de los poros, que también, sobre todo ahora después del verano, que nos hemos estado echando cremas solares, siempre son más grasas y tienden a acumular más suciedad en los poros, también viene muy bien mantener una rutina de esfoliación una vez por semana. Otro aspecto muy importante en el cuidado de la zona del escote es la protección solar. Es una piel que está bastante expuesta, sobre todo en los meses de verano, y que también es muy probable y muy propensa, porque es una zona en la que es muy propensa a que le salgan manchas. Entonces siempre aplicar una buena protección solar de mínimo de un factor de protección 30, aplicarla diariamente, sobre todo todos estos meses que todavía sigue haciendo calor, que seguimos llevando la zona descubierta, que nos da directamente el sol, para evitar que no salgan manchas. Y ya por último, a nivel cosmético, serían los cuidados específicos de efecto tensor, ¿vale? Además de las cremas de cuidado específicas para esta zona, que existen muchas en el mercado, os he traído dos cositas un poco diferentes, ¿vale? Que son una mascarilla específica para la zona y un parche, ¿vale? Os las voy a enseñar. Estos son los dos productos. Esto es una mascarilla de un uso, como las que utilizamos estas de papel para la cara, y esta es lo que es un parche, que sí que es reutilizable y te da para hasta 30 días. Empezamos por esta, que es la mascarilla. Esta en concreto es de cuello, que lo veis aquí, pero también existe la versión para escote. Simplemente, en vez de tener esta forma, sería como una forma de un triángulo invertido, ¿vale? Pero el concepto es el mismo. Le he traído para que os hagáis una idea. Es de colágeno. Esto se coloca en, está en concreto en la zona del cuello, pero la del escote se coloca en la zona del escote. La dejas actuar entre 15 y 20 minutos y luego la retiras y enjuagas con agua, como cualquier otra mascarilla normal. Nos ayuda, pues eso, a mantener la zona hidratada, a mantenerla nutrida y a prevenir la aparición de arruguitas, que ya sabéis que, igual que en la zona de las manos, la zona del escote es una de las que primero se notan los síntomas de la edad si no te los cuidas adecuadamente. Entonces, a cuidarse las manitos y el escote. El otro producto que os he traído es este parche, que como os he dicho antes, sí que es reutilizable. Se puede utilizar hasta 30 veces, 30 días. Y os lo enseño, si puedo. Tiene esta forma, que se coloca en esta zona, ¿vale? Lo ideal es utilizarlo para dormir. ¿Por qué? Porque este parche se queda pegado y lo que hace es prevenir la aparición de arrugas en la zona que son causadas o bien por las que dormimos de lado, que sobre todo las personas que tienen más pecho, puede aparecer arruguitas de dormir de lado, arruguitas que son causadas, evidentemente, por la edad, por el envejecimiento y arruguitas que son causadas por el sol, ¿vale? Todo eso nos ayuda esto a prevenirlo. Se puede utilizar 30 veces y te lo recomiendo en la caja que lo utilices para dormir. Si todavía no tienes ninguna arruguita, esto te ayuda a prevenirlas y si ya tienes alguna, a reducirlas y a disimularlas. Continuamos con el segundo bloque, que sería la parte de ejercicios y hay tres cosas que podemos hacer para mejorar la elasticidad de la zona del escote. Lo primero, natación, porque el tipo de movimiento que hacemos cuando estamos practicando natación pues mueven toda esta zona y nos ayudan a mantenerla tonificada y en forma. Otra cosa que podemos hacer es los típicos ejercicios de pecho que hacemos en el gimnasio o bien con máquina o bien con pesa o bien con nuestro propio cuerpo. Lo que podemos hacer es tonificar la zona del pecho. Evidentemente no tenemos que hacerlo todos los días, pero a lo mejor un día a la semana si nos interesa, pues hacer ejercicios de pecho para mantener la zona tonificada y bien firme. Y por último, un ejercicio que podéis hacer en casa, que seguro que lo habéis hecho alguna vez, es el típico este de juntar las palmas y apretar así. Que no sé si estoy saliendo como una torta, pero vamos, esto lo que hace es, al hacer así, estamos ejercitando la zona del pecho y nos ayuda a mantenerla firme y tonificada. Pasamos ya al bloque de trucos caseros o de cositas que podemos hacer en casa para mantener la zona en perfectas condiciones. Y lo primero es el típico chorro de agua fría antes de salir de la ducha. El agua fría lo que hace es tensar los músculos y nos ayuda muchísimo a la hora de tonificar. Entonces, si necesitamos una ayudita extra para tener la zona firme, siempre antes de salir de la ducha, chorro de agua fría en la zona del pecho y del escote y ya veréis cómo mejora la cosa. Otra cosa que nos va a ayudar mucho y que parece una obviedad, pero es importante tenerlo en cuenta porque mucha gente no sabe la talla que usa, es elegir la talla de sujetador correcta. Muchas veces tendemos a utilizar una talla estándar y a lo mejor nos aprieta de aquí o nos queda grande la copa o nos hace una forma rara. Entonces, casi todas las tiendas ya que venden lencería nos dan la opción de ayudarnos a medirnos y a encontrar nuestra talla correcta, pero si no, lo que tenéis que tener en cuenta, que seguro que lo sabéis, pero bueno, yo os lo cuento por si alguien está un poco perdido, que los números, 85, 90, 95, eso lo que indica es el diámetro, o sea, el contorno del pecho y la letra que tiene, la A, B, C, D, etc., es la copa. Entonces, llevar una 100 no significa que tengas un pecho enorme, es que tiene mucho contorno, entonces puedes llevar una 95A o una 80B, ¿sabes? Entonces, no creáis que a mayor número significa mayor pecho porque lo que indica el mayor pecho es la copa, o sea, que si tenéis un pecho más grande tenéis que elegir una copa C o D, si tenéis un pecho más pequeño, con una A o con una B, tendríais suficiente. Y el número simplemente es para medir el contorno, ¿vale? Para que no nos apriete y no nos haga los plieguecitos estos y las chichas que salen por aquí, que quedan horribles. Y el último truco casero, también es un poco algo que pensáis que a lo mejor no importa, pero sobre todo a las personas que tienen más pecho sí que importa, que es la postura que cogemos a la hora de dormir. Dormir de lado, yo personalmente duermo de lado porque es que no puedo dormir de otra forma. Sé que es muy cómodo, pero la gente que tiene más pecho, pues tiende a que luego le salgan arruguitas en la zona del escote. Entonces, si podéis dormir boca arriba, es lo mejor dormir boca arriba para evitar que salgan arruguitas. Yo eso ya lo tengo descartado porque es que no puedo dormir boca arriba. Tengo una amiga que duerme así, como si fuera un vampiro, pero que yo no puedo. Entonces, si podéis dormir boca arriba, es lo mejor. Y si no, existen también una especie de sujetadores que te ayudan a que cuando duermes de lado, a mantener, sobre todo las personas que tienen más pecho, porque las personas con pecho pequeño no tienen grandes problemas a la hora de dormir de lado o boca abajo, pero las personas que tienen más pecho sí que existen unos sujetadores que van como por aquí en medio y dejan el pecho al descubierto y eso te sirve para evitar que salgan toda la zona de arrugas del peso del pecho cuando duermes de lado o cuando duermes boca abajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, dejadme abajo en comentarios cuáles son vuestros trucos para mantener un escote perfecto. Y no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada porque si no, YouTube nos avisa de que hay nuevo vídeo y os estáis perdiendo toda la fiesta. Así que nada, yo os espero aquí el domingo que viene.